Tenemos información acerca del hombre que ha sido acusado en el estado de California por un presunto intento de asesinato contra el candidato presidencial republicano. Atención, aquí está el hombre en pantalla, su nombre es Ben Miller, tiene 49 años, fue arrestado, según confirma la nota de prensa, cerca del mítin del expresidente Trump en Coachella, California y este hombre ha hablado denunciando que el intento de asesinato es una noticia falsa, son noticias falsas que rodean su incidente. Dice la nota de prensa que Miller, que se hacía llamar un partidario acérrimo de Trump, fue detenido después de que los ayudantes del sheriff del condado Riverside encontraran armas de fuego en su vehículo durante una parada de control de rutina. Sin embargo, este hombre ha negado ferozmente cualquier intención de dañar al expresidente de los Estados Unidos. El arresto de Miller se produjo después de que las fuerzas del orden encontraran una escopeta, una pistola y un cargador de alta capacidad en su vehículo, junto con lo que las autoridades afirmaron inicialmente que eran elementos falsos, tenía credenciales como que era un VIP y pases de prensa para el mítin del candidato Trump. La nota de prensa agrega que Ben Miller, de 49 años, fue puesto en libertad bajo fianza. La fianza fue de 5 mil dólares y ahora se enfrenta a cargos de delito menor por posesión de armas de fuego de manera ilegal. A pesar de estos cargos, Miller insiste en que el incidente ha sido desproporcionado, afirma que su posesión de armas de fuego era puramente legal y registrada y que simplemente estaba ejerciendo sus derechos de la segunda enmienda. Miller afirma que había sido invitado al mítin y que tenía pases de entrada especiales legítimos emitidos por el Partido Republicano de Nevada. Cuando se revisó la cuenta de Instagram de Ben Miller, se reveló que incluso estuvo en la Convención Nacional Republicana y que asistió a otros eventos a favor del candidato Trump. Durante el primer intento de asesinato de Trump, Miller publicó en su cuenta de Instagram, estoy dispuesto a luchar sin parar con todo lo que tengo durante los próximos cuatro años para ayudar a este país y a este hombre. Necesitamos romper todo lo que le esté haciendo daño. Sin embargo, los informes oficiales del sheriff y del condado de Riverside pintaron una imagen de una amenaza potencial contra el expresidente. Casualmente, está diciendo el FBI que este hombre no era una amenaza para el candidato. Está diciendo el Servicio Secreto que descartan que este hombre haya estado preparando un atentado contra el candidato republicano en California. Quiero que veamos juntos el círculo de personas con las que ha compartido recientemente el presunto homicida. Este hombre, Ben Miller, este hombre ha estado reunido con pesos pesados del pensamiento conservador en los Estados Unidos. Hay fotos de Ben Miller con James O'Keefe, el creador del grupo Veritas, que ahora es el creador de O'Keefe Media Group, un medio que se dedica a investigar historias en contra del establishment de los Estados Unidos. Han sido fuertes aliados del pensamiento conservador en los últimos años. Se han dedicado a poner denuncias contra la administración Biden-Harris y O'Keefe Media Group. Ya hemos descubierto, hemos contado en este programa, donde hemos presentado buenas partes de sus historias, se han dedicado, esencialmente, a hacer un periodismo de investigación que no se ajusta a los medios más tradicionales, pero que han ofrecido resultados fuertes sobre estados de opinión y posturas de funcionarios del establishment demócrata en los Estados Unidos. Ahí está la foto de Ben Miller con James O'Keefe, dando testimonio de que han coincidido en eventos de corte republicano. También hay fotos de él con Kennedy Jr., ¿dónde? Como parte de eventos de campaña. Ahí tienen la foto. Si se fijan, en esta foto tiene la misma ropa que en la anterior o es una apreciación mía. Está vestido igualmente. El look es idéntico a cuando se reunió con James O'Keefe. Ponme la foto anterior a esta para ver si el elemento que estoy aportando es real. Gracias. Es real. Ahí lo tienen. Esto ocurrió en el mismo momento, muy probablemente en el mismo evento, donde coincidió con esta gente. Tengo una tercera foto de él posando con Vivek Ramaswami, que es otro de los pesos pesados del partido republicano en este momento. Esto es en otro entorno. Evidentemente, este hombre, Ben Miller, intentó incluso correr para un cargo local hace dos años en su estado de Nevada. Aquí lo vemos con Vivek Ramaswami. ¿Ok? Perfecto. Y así tiene un grupo de fotos de publicaciones que dan al traste con su perfil como republicano practicante, según consta hasta este momento. Gracias.